Los muchachos me están volviendo loco. Yo creo que algún día voy a acabar togándome un tiro en la sien. ¿Por qué, hijo? ¿Es mucha presión estar al mando o qué? Mira, yo eso lo aprendí. Eso es de gusto tras de gusto, es la verdad. Mira, ¿qué tal lo hago? A ver. Mira. Atento, ¿eh? Pues eso, eso lo voy a hacer yo. Eso lo voy a hacer yo, muchachos. Es que mi muchacho es actor. Está practicando para una serie en la que lo van a escoger. Ay, ¿qué tal lo hago? ¿La hago bien? ¿La hago bien? Hombre, lo bueno. ¿Esa serie de qué trama? Creo que era de mafiosos, importantes, que tienen que hacer ciertos negocios entre ellos o algo así. No se lo diga a mi abuelo, sino luego no me coge. No me deja que vaya para allá. Es lo que el muchacho me ha dicho, vaya. No sé si será verdad o mentira, no lo sé. Sí, yo creo que, bueno. Luego te enseña a hacer eso, para que vean. Para que le tengan respeto. Cuando le vean, digan, hostia, este es el que se cargaba a todos en la serie, a los John Wick. Ah, pues supongo, supongo. No lo sé. Bueno, yo confío en él y en sus dotes de actuar. ¿Entiendes? Es un buen actor. Yo también quería ser actor. Me han dicho que me parezco mucho a uno, ¿sabes? El calvo de los brazos. Sí, el de brazos. Ese tiene que ser el Jason Statham, el de Transporter. Puede ser, no sé. Pero no es que tienes un aire, tienes un aire él, la verdad. No sé. ¿Ese fue aquí, en serio? Ah, bueno. A lo mejor no me ha cargado la decoración. Muchos han perdido un cargamento muy grande, ¿sabes? Por eso, bueno, pues he comprado aquí algo gordo. ¿Y en qué se han metido para perder el cargamento, hijo? Ese era el laboratorio. Van, cogen, son tres muchachos y se meten ellos solos. Pues claro, llegan otros que son más y les dan por el cogerente. Claro, eso no puede ser organizados, hijo. Claro, se creen que son aquí superhéroes o algo y todo el mundo puede caer, ¿sabes? En combate, eso es así. Tienes que tenerlos bien a raya, muchacho. Sí, sí. Algunos, yo ya no sé qué hacer. Yo creo que a algunos les tengo que cortar un dedo. Es que no les duele, ¿sabes? ¿Cómo que no les duele? No les duele, abuelo, pero les da igual todo. Es que yo les he hecho de todo. Les he electrocutado, les he embarcado, les he hecho de todo y no les duele. Es que están entrenados, ¿sabes? Para sufrir dolor. Eso es maquia de guerra. ¿Sabes lo que pasa con ese tipo de muchachos? Están tan acostumbrados a sufrir dolor físico que el dolor sentimental, hijo, les hace mucho, mucho daño. Te recomiendo que pilles a alguna muchacha, que el fulano se enamore de ella y que le digas, márchate, vuela. Y con el corazón roto las personas trabajamos mejor, hijo. Esa es buena. Pues podrías mandarme algún constato de muchachas, porque yo, la verdad, que últimamente tengo pocas, ¿eh, abuelo? Yo tampoco tengo, hijo. Yo tampoco tengo. ¿Qué? Pues jodido, entonces. Bueno, mira, te enseño los billetes para que lo veas, ¿vale? Muy bien. Te doy. ¿De cuánto hablamos? ¿570? Dijimos, ¿verdad? 570 de los grandes, de los juzos americanos. Muy bien, chicos. Haciendo a la muchacha que tienes a tu izquierda. Toma, muchacha. Yo no te conozco, encantado soy. ¿Eh? ¿Eres quién? Donnie. Bien, querrás ver tus cosas, ¿no, hijo? Las tenemos aquí en unas cajitas. Si le podéis dar las cosas a la Donnie, hijos, estaría bien. Vale. No veas cómo pesa. Ya, ya. Si queréis echar un vistazo vosotros mismos. Muchacha, toma. Ahí estamos. Ahí estamos. Está todo, don hijo Muy bien, lo mismo te digo Si veo que falta algo de pasta, pues te digo Muy bien, doni muchachos, que suerte Adiós ¿Tenéis prisa para iros ahora muchachos? ¿Tenemos una reunión más entre manos? No, no lo he esperado, pero no tenemos más cargamento, ¿no? ¿Qué pasa, Charlie? ¿Ya estás libre? Estoy libre, sí Vente con tus chicos y con los otros chicos aquí Para vernos Sí Venga, lo antes posible, que no tengo mucho tiempo, hijo Venga, hasta ahora Eh, dime, doni Abuelo, lo que te he comentado antes por mensaje No sé si lo has visto No lo he visto, ¿qué era? Ayer el emperador, después de pillar a los chavales esos que les molestó y tal Pues me dijo que le pidiese lo que me hiciese falta, ¿sabes? Y te he hablado de los papeles estos para ir a atracar el yate del millonete Los papeles para atracar el yate del millonete Es que no sé de qué me estás hablando Si tú quieres atracar el yate, yo igual te puedo llegar a echar una mano Pero si me hablas de unos papeles para un yate Yo es que no tengo yates para venderte, hijo No, yo, mira, yo he ido a atracar el yate Lo que pasa es que yo no conozco el contacto A lo mejor pensaba que tú lo conocías Yo he atracado un yate porque me dieron unos planos para cómo entrar, ¿sabes? Y te pegas en el chivatazo de cuando ya te va cargado a favor y entras a por él Lo que pasa es que yo no tengo el contacto A lo mejor pensaba que tú podías tener ese contacto Vale, ahora ya estamos hablando de otra cosa Vale, pues muevo el contacto entonces A ver, yo voy a hacer unas preguntas Sí, unas preguntas a los cuentos Yo tengo muchos y te digo lo que sea No tengo ahí a la espera Es que a mí lo único que me ha llegado es un papel Por eso te decía lo del papel Yo me voy a ir en el papel Y luego tienes que ir a una EPC y te activa el robot Muy bien, pues te lo intento mover Mira a ver si puedo encontrar algún segurata o algo Que sepa más información de eso Y te aviso con lo que sea, ¿vale? Claro, chivatazo ahí Vale, muchas gracias Vale, venga Perfecto, nos vemos Sí, sí, hombre Me dicen a mí los papeles para un yate Ya, pues para comprarlo, claro No sé, no tiene mucho sentido Es que capaz piensa que tú tienes un yate, Bavi Lo quiero tragar Es que tú tienes mucho dinero, abuelo A lo mejor le pide que dices un yate, ¿verdad? Sí, les voy a dejar yo un yate para que me lo traguen Guárdalo, guárdalo Y después de la reunión lo guardamos en caseja Tenlo ahí en el maletín al lado tuyo No te preocupes Vale Vale, ahora van a venir dos grupos de gitanos ¿Pero qué le damos a esta gente? ¿O qué le damos a esta gente? No, esta gente nos tienen que comentar no sé qué cosas Y nos tienen que presentar a otro grupo de gitanos Vamos a venderle más Vienen de las 3.000 viviendas ¿Pero nos están peleando si esto? Ah, no, 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 son amigos No, no, no hay que venderlas de momento, hijo Vale, se estarán peleando por una chaqueta Porque si yo me mato Madre Una cosa os pido, muchachos Que yo sé que sois de ojitos sueltos No me le echéis el ojo a ninguna gitana ¿De acuerdo? ¿Por qué? A mí que estás diciendo Yo estoy comprometido ¿Con quién, guano? Con Olivia Yo solo os voy a decir eso ¿Cómo que estás con Olivia? Sí, claro Comprometido, Luisito Comprometido Pues ayer me dijo de quedar ¿Cómo? Sí Según WhatsApp me dijo ayer de quedar Y a ti lleva dos días Sin darte señales de vida, cubano Mira tú la vida Qué difícil es Y las mujeres Qué duras que son, hijo Mira tú No, no me asustes así, papi Que ya me he traumado No, es que te fuiste con la peor Nada, te fuiste con la peor Hola, buenas ¿Cómo estáis? Buenas Buenas Muy buenas, chicos ¿Cómo están? Hostia, ese Hola, buenas La cara que me lleva ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Todo bien, todo bien Eso es bueno, eso es bueno Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un gusto verle, Charlie Que hace mucho que no hablamos usted y yo Que está usted, no sé Con los mercadillos de arriba abajo O qué Es que tengo muchos mercados Tú sabes Y el mercadillo me llama Ya lo sé, hijo Ya lo sé Igualmente mis hijos Se están moviendo bien, ¿no? Sí, sí, sí He hablado con ellos Me han hecho un trabajito hoy Ha sido de puta madre, hijo Trabajo limpio No, payos Payos somos nosotros Igualmente te digo Siempre estaba en mi supervisión Menos mal Que estaban ellos Que si no seguro Que nos comemos general Yo también te parece que le han plantado ¿Sabes? Literal Le han puesto una plancha en la cabeza tú ¿Podéis hablar un poquito más fuerte todos, hijos? Sí, papá Habla más fuerte Así me gusta Muy bien Por lo primero, antes que nada Para proseguir con esta conversación La muchacha que tienes a tu izquierda Os va a entregar 50.000 dólares ¿De acuerdo? Por el trabajito que nos habéis hecho hoy Mira De puta madre Mis bendiciones para vosotros Eh, os vaya todo muy bien en la vida 50.000 dólares Si no nos pagamos Con otro, si no nos preocupa ¿Para lo que nos tendrá que dar? ¿Qué nos va a dar de trazo? Si no, más que no hemos creado Mira, a ver No lo vamos a poder contar todos Pero para que veas Yo no voy a contar eso No, ¿cómo va a contar? Se ha fío de ti Se ha fío de ti 50.000 y para vosotros, hijo A nos que no sepamos contar A nos que no sepamos contar, eh No, hombre, no Eso no es Eso no es Nos faltaría menos Claro, sí que lo veo Muchos dineros El maletín me lo voy a llevar yo, ¿vale? Que no te lo doy entero Te doy 50.000 Te traigo ahora otro, ¿vale? Bajo un momento Y te lo separo Papá, si quieres dame un taco Que me lo meto en el bolso Que todo no te va a caber Me lo engancho y en el moño Que alguien no sale Papá, pónlo en la tripa Deja los billetes, hombre Que es para que lo veas Que no te mentimos No toques, papá No toques Te lo reparto ahora Papá, ¿qué quieres? A mí no te mentimos Que voy a por otro maletín En recepción te dan uno Pregunta ahí, ¿vale, muchacha? Muy bien Ay, yo no he tenido nada de esto Esto como quitarle un caramelo a un niño, ¿eh? Bueno Es que hay más dinero de lo que le vas a dar Una cosa también, Charlie Si no me equivoco Coméntame, muchacha Aprovechemos que estamos aquí todos Miras Eso es de allí Dar un paso para adelante Para la baja Hola, buenas Buenas ¿Son patriarcas también? Yo soy patriarca, sí El de sus familias ¿Y cuál es tu familia, muchacho? Por lo primero ¿Cómo te llamas, hijo? Acércate sin miedo Acércate un poco Bueno, bueno Yo soy el Navayas ¿El Navayas? Sí ¿Y tú a dónde vienes? ¿De Málaga? De Málaga, correcto Ah, pues se te nota por el acento Se te nota por el acento Claro El de los días cargados Le han planchado literalmente la cara Y bien parzón ¿Qué vienes? Eso es lo de menos La buena vida, sí Aquí, Navajas, muchacho ¿A qué vienes a la ciudad, hijo? Nada, que yo vivía aquí hace unos años A ver si había la misma gente Pero ya se ve que no Buenas, Obito, buenas Ah, Obito Hola Muy bien Un placer, un placer Cualquier cosa en la que os podamos ayudar Aquí estamos Para lo que necesite